La coalición oculta global, más conocida como COG, es un grupo de vaqueros sedientos de sangre y armados que disparan primero y preguntan después. Tanto si se trata de una útil silla sensible como de una niña cuya única cualidad anómala es manifestar flores y helados, la COG solo tiene una respuesta. Destruir, quemarlo, aplastarlo, dispararle en la cara con extremo prejuicio y llegar a casa a tiempo para la cena. O al menos eso es lo que muchos devotos de la fundación SCP quieren hacer creer. Pero si solo juzgáramos a una organización por las palabras de sus mayores opositores, tendríamos una imagen extremadamente parcial. ¿Son imbéciles que se meten regularmente en situaciones complejas y lo empeoran todo, ya sea por simple ignorancia o por pura malicia? ¿O son los verdaderos defensores de la humanidad que trabajan en nombre de los líderes elegidos democráticamente en el mundo y no del misterio irresponsable de la fundación, como ocurre con la mayoría de las cosas en la vida? La respuesta suele encontrarse en algún punto intermedio. Por eso, hoy vamos a analizar la respuesta de las Naciones Unidas a las amenazas anómalas que habitan nuestro mundo. ¿Quiénes son? ¿En qué creen? ¿Y cuáles son algunas de sus mayores victorias y fracasos? El inicio de lo que ahora conocemos como la Coalición Oculta Global comenzó durante la Séptima Guerra Oculta, que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. La SS Annenberg Nazi y la Tule Kesselschaft intentaron completar un ritual conocido como el Rito de Salomón, que les habría dado un poder sobrenatural aterrador. Esta fue la primera vez que varios gobiernos del mundo comprendieron el verdadero alcance de la amenaza paranormal que existía, y tras la conclusión de la guerra, con muchos muertos, quisieron asegurarse de que esto no volviera a suceder. Por supuesto, la Fundación SCP trabaja en cooperación con todos los gobiernos del mundo, pero en última instancia, siguen teniendo autonomía. Y ninguna nación podría cargar con la responsabilidad de proteger a toda la humanidad, para que el nacionalismo y el interés propio no se interpusieran en la misión. Las Naciones Unidas necesitaban su propia organización, que fuera completamente responsable ante ellas y solo ante ellas para protegerse de las amenazas paranormales, o para amenazas. Y así nació la Coalición Oculta Global. Como la parte de coalición del nombre sugiere, COG es un término que engloba a 108 organizaciones paranormales diferentes, todas ellas reunidas bajo el objetivo común de proteger a la humanidad de las amenazas paranormales y fomentar las relaciones positivas continuas entre los grupos paranormales. Sus grupos miembros incluyen, pero no se limitan a, los Illuminati de Baviera, el Centro Internacional para el Estudio de la Taumatología Unificada, la Sagrada Orden Reformada de los Caballeros Templarios, los Siervos del Nornir de Silicio, la Iglesia Unida de Satán, División Científica, la Organización Mundial de la Parasalud y la Orden Universalista de los Aesir. Sí, es mucho para asimilar, pero no te preocupes, no habrá un examen después. Estos grupos y muchos más se unen bajo la quíntuple misión de la Coalición Oculta Global. Entender estas cinco misiones es vital para comprender por qué la COG trabaja de la manera en que lo hace y por qué difiere de la Fundación. Misión 1. Supervivencia. Esta es la directiva principal de la COG. Garantizar la supervivencia de la humanidad frente a las para amenazas. Segunda misión. Ocultación. Al igual que la Fundación, la COG trata de ocultar al público el conocimiento de las para amenazas, que podrían causar pánico masivo o pérdida de vidas. Tercera misión. Protección. En un interesante cambio de la perspectiva, algo más fría de la Fundación, la COG también valora la seguridad de los seres humanos, incluido su propio personal. Misión 4. Destrucción. Esta misión es quizás la mayor diferencia entre la COG y la Fundación, y es a menudo lo que las define ante la opinión pública. La COG considera que la mera existencia de las para amenazas es un peligro para la supervivencia de la humanidad, por lo que no se corren riesgos para asegurar su supervivencia. Y por último, la quinta misión. Educación. La COG trata de ampliar su base de conocimientos en relación con las amenazas parciales a las que se enfrenta en todo el mundo. Está claro que la coalición oculta global sabe a qué atenerse. Muchos han colocado a la COG como villanos frente al enfoque más sensato de la Fundación, pero también se podrían esgrimir argumentos a favor de la COG cuando se trata de matar en lugar de estudiar las anomalías. El número de muertes causadas en las brechas de contención de las para amenazas que podrían haber sido ejecutadas inmediatamente después de ser capturadas es un argumento persuasivo, así como la continua amenaza potencial de las para amenazas que actualmente se encuentran en contención. Y aunque la COG ha sido calificada de inhumana por su deseo de asesinar a las para amenazas, pregunte a cualquier miembro del personal de la clase D si la Fundación SCP es una organización más ética en comparación. Mientras que la Fundación es generalmente mucho más considerada con las anomalías que la COG, su actitud hacia su carne de cañón humana es igual de fría. Por supuesto, no estamos diciendo que ninguna de las dos organizaciones tenga razón o esté equivocada en este caso, sino que se trata de una cuestión llena de matices que es difícil de analizar en términos de moralidad. Más adelante, analizaremos dos de los casos más famosos para ver cómo se aplica la metodología de la COG en el campo. Pero antes, veamos cómo está estructurada la organización en sí. En la cima de la torre se encuentra el Consejo de los 108. Al igual que las Naciones Unidas, este consejo está formado por representantes de cada una de las 108 organizaciones miembros de la COG. Debajo está el alto mando, dirigido por el misterioso subsecretario general D.C. Alfine, que se cree que es una mujer que vive en algún lugar de Europa, así como el Nexo. El Nexo dirige una red de centros de mando para coordinar y apoyar las operaciones locales. Por debajo de eso, la COG está separado en tres vertientes. La División Física, la División de Psique y la División de Ptolomeo. La División de Física es el brazo de acción de la COG, formado por equipos de evaluación y equipos de ataque. Su trabajo consiste en investigar y capturar o neutralizar las amenazas parciales. La División de Psique es el sector diplomático de la COG y está formada por observadores especiales y embajadores. Este personal mantiene las relaciones entre los grupos paranormales y mantiene las cosas sin problemas entre la humanidad normal y el ocultismo. La División Ptolomeo es conocida como el brazo de apoyo y alberga a los intendentes y al Departamento de Investigación y Desarrollo. Esta división ayuda a las otras dos divisiones a realizar su trabajo, desde la gestión de la logística y la distribución de recursos hasta el desarrollo de armas y equipos de última generación para el personal de la COG. Una nota rápida más antes de pasar a dos de los mayores éxitos de la COG. Es importante saber que la COG clasifica las anomalías de forma diferente a como lo hace la Fundación SCP. En lugar de SCP, la COG se refiere a ellas como EAS, o Entidades de Amenaza. Aunque la COG emplea un número francamente desconcertante de palabras clave para varios grupos, ideas o conceptos en los que no tenemos tiempo de entrar ahora, podemos decirle los principales tipos de EAS. Hay EACs, o Entidades Amenazantes Conocidas, EADs, o Entidades Amenazantes Desconocidas, EAPs, Entidades de Amenaza Potencial, y EALs, o Entidades de Amenaza Liquidadas, que son entidades de amenaza que han confirmado que han sido destruidas. Ahora debería tener una idea bastante clara de quién es la Coalición Oculta Global, sus organizaciones miembros, sus declaraciones de misión, sus principales diferencias ideológicas con la Fundación SCP. Pero es un tópico que los hechos hablan más que las palabras, así que tenemos que hablar de dos de los incidentes más infames de la historia de la organización. En primer lugar está la silla, conocida como EAC-0937 Velveteen, o Sexta Silla para la Coalición Oculta Global, y CSP-1609 para la Fundación SCP. Se trata de un incidente que a la Fundación y a sus partidarios les encanta citar cuando critican a la COG. Según ellos, la 16-09 era una silla inocente, aunque de aspecto un poco espeluznante, con una propiedad anómala inofensiva. Se teletransporta detrás de las personas que quieren sentarse. A pesar de lo útil y benigna que es, la Coalición Oculta Global hizo lo que siempre hace y decidió neutralizarla, obligándola a entrar en una trituradora de madera. Sin embargo, esto no mató a la silla, sino que la transformó en una colección de astillas de madera sensibles con un comprensible chip en el hombro. Ahora, cuando se enfadan, típicamente por menciones de cosas relacionadas con la COG, o por el sonido de motores en marcha, estas astillas se teletransportan a los pulmones de la gente, causando un daño orgánico fatal. Sin duda, esto demuestra que los COG son una bandada de idiotas desordenados. Han transformado una anomalía inofensiva en un asesino. Bueno, no es tan sencillo. Según su propio relato del incidente con la sexta silla, fue exactamente eso. Solo la sexta de una serie de otras para amenazas que fueron destruidas debido a su relación con un peligroso creador de para amenazas, conocido como el carpintero. Los otros cinco objetos fueron incinerados con éxito. La silla solo fue neutralizada sin éxito con la trituradora de madera, debido a un error de la máquina con el incinerador. En otras palabras, lo que a menudo se pinta como un ejemplo de descaro e incompetencia de la COG, podría haber sido fácilmente un accidente total que ocurrió durante una acción por lo demás lógica. No es diferente de las muertes que suelen producirse durante una ruptura de la contención de la fundación SCP. Pero veamos otro ejemplo. SCP-1522, conocido por la COG como LTE-4201 Velveteen, o las naves fantasmas. La fundación suele citarlo como otro ejemplo del libro de texto en el que la COG se excede y asesina a una anomalía completamente inocente que se ocupa de sus propios asuntos. Esta anomalía eran dos barcos aparentemente sapientes en medio del océano que mostraban compasión el uno por el otro, dándoles la reputación de ser literalmente barcos del amor. Al parecer, la COG se opuso a esta unión y voló uno de los barcos hasta el fin del mundo, dejando que el otro se autodestruyera por el dolor. ¿Cómo es posible que los COG salgan como algo más que monstruos en este escenario, perjudicando a dos sanas anomalías que nunca harían daño a una mosca? Pues no estés tan seguro de ello. Del informe de la COG se desprende en primer lugar que las embarcaciones ya estaban invadiendo territorio humano, lo que dio lugar a informes de barcos fantasmas por parte de los pescadores que navegaban en esa zona. Y si bien es cierto que el COG hizo el primer disparo, no se puede negar que la represalia del barco superviviente fue igual o más violenta que el ataque inicial. Al atacar a la primera de las dos naves, la segunda colisionó voluntariamente con la nave de la COG, tripulada por el equipo de ataque Trueno del Océano a velocidades hipersónicas. Esto mató a todo el equipo COG presente. Aunque es fácil decir que este ataque fue en defensa propia, también demuestra que los barcos siempre tenían un potencial de combate devastador si se les provocaba. Si los paracaidistas hubieran realizado este mismo acto en un barco de la armada más grande, o en un crucero o cualquier tipo de buque comercial, se habrían perdido cientos de vidas. Ahora no parece tan inocente, ¿verdad? ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Es la coalición oculta global una pandilla de idiotas sedientos de sangre que buscan acabar con las anomalías porque sí. No. ¿Son una organización moralmente perfecta que protege la supervivencia y la calidad de la vida humana de una fundación a la que no le importa nada? La respuesta es no también en este caso. Aunque la fundación SCP y la COG son conocidas por sus disputas y han causado aún más daño a la otra en realidades alternativas, en última instancia son dos caras de la misma moneda. Incluso se sabe que ambas colaboran a regañadientes cuando es necesario. Puede que no siempre estén de acuerdo, sobre todo en algunas de las anomalías más pequeñas y polémicas, pero en un mundo en el que las pesadillas cósmicas acechan justo detrás del tejido de nuestra realidad y algunas se preparan para atacar, resulta reconfortante tener a ambos preparados. Ahora ve a ver nuestra lista de reproducción sobre la épica saga de SCP-5000, el traje, y un mundo en el que el SCP y la COG llegan a su punto álgido. Y no olvides suscribirte y decirnos en los comentarios qué pieza de la historia de SCP quieres ver a continuación. Hasta la vista, amigos.